Muy buenas noches, como quizá ya sepan a través de la prensa, el día de ayer, concretamente alrededor de la medianoche del 28 al 29 de marzo de este año que corre 2016, se produjo un avistamiento o un presunto avistamiento ovni bastante interesante y masivo sobre la ciudad de Lima, para ser más concretos sobre la zona norte y este de Lima. Y es que si bien la mayoría de medios, sobre todo en internet, han puesto en sus titulares que se trató de luces sobre Lima Norte, también hay varios testigos desde la zona este, concretamente desde el Agustino. Esto nos da una idea de la magnitud del fenómeno, sea cual sea su origen, porque entre ambos lugares, como se puede comprobar mediante el programa Google Earth, hay ni más ni menos que poco más de 22 kilómetros de distancia. Lo que nos lleva a pensar, si es que se trata efectivamente de un mismo avistamiento, o de dos avistamientos muy similares a la misma hora, sobre dos zonas bastante alejadas de nuestra capital. Lo que a mí me llama la atención es que hasta el momento, por ejemplo, no he leído en internet que haya habido avistamientos en la zona intermedia entre estos dos puntos, Carabayllo y el Agustino. Por ejemplo, si trazamos una línea, pasa por sobre buena parte del distrito de San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho, para quienes no lo sepan, es el distrito más densamente poblado de la capital limeña. Claro, estamos hablando de entre las 12 y la 1 de la madrugada, con lo cual la mayoría de personas ya está descansando, o simplemente están en otras actividades que no incluyen la observación del cielo, más aún cuando la contaminación lumínica es bastante marcada, lo que dificultaría que a diferencia de Carabayllo, que dependiendo de la zona está ya entre el límite urbano, con zonas de campo, de cultivo, donde la visión del cielo es bastante mejor, que por ejemplo, en el ya mencionado San Juan del Urigancho, bueno, esto haría que quizá no tanto se hayan percatado de la aparición de estas luces, que por lo demás, según veo en las fotos y en algún video que está en las redes, parecen haber sido excepcionalmente brillantes, no se trata precisamente de pequeños puntitos que no llamarían la atención de mucha gente, sino de luces de una tonalidad azulada, resaltando en el cielo, al parecer a un nivel más bajo que la capa de nubes, que de por sí ya es bastante baja en nuestra capital, por tratarse de nubes estratos, que como es fácil comprobar, están a un nivel bastante más bajo incluso que el tránsito de las aerolíneas comerciales, las aerolíneas de pasajeros que vemos todos los días por sobre nuestra capital. No tengo mucha información de que haya ocurrido antes un avistamiento de este tipo, de varias luces en simultáneo moviéndose en el cielo sobre la ciudad de Lima con anterioridad, al menos no en tiempos recientes, si bien es cierto que nuestra ciudad está rodeada de lo que llamaríamos zonas calientes de observación ovni, por ejemplo, Chancay al norte, donde han habido muchos avistamientos, principalmente en la zona de las playas, concretamente Playa La Viña y alrededores, hacia el este, por supuesto, toda la zona de la carretera central en la provincia de Huarochirí, particularmente lugares como San Mateo, Marcahuasi, un poquito desviándose, y otros, son pródigos en avistamientos de ovnis, y hacia el sur, ni qué decir, la mundialmente conocida Chilca, donde los avistamientos de ovnis son bastante frecuentes, pero sobre la zona de Carabahillo, el Agustino, la verdad no he escuchado que esto sea tan común. Otra cosa que me llama la atención es que, según mencionan en un diario, y también, según puede verse claramente en un video subido a Twitter por una usuaria, resulta que no sólo se aprecian estas luces, el número de 5, sino que sobre ellas, y aparentemente, dentro de una nube, se puede apreciar una forma giratoria, por llamarle así, o unas luces bastante visibles, claramente visibles, girando dentro de la nube en apariencia. Por lo que, en esta publicación virtual de este diario, se menciona que es como un objeto girando dentro de la nube, pero yo pienso que también podría tratarse de algo mucho más mundano, mucho más común, por así decirlo. Y con esto recuerdo un caso, que fue tratado en el programa Viaje a otra dimensión de Radio Capital, hace años atrás, que, si no me equivoco, fue de una zona del norte de Lima Provincias, cercano a la ciudad de Huacho, pero hacia el este, por Sayán, más o menos, en zona rural, donde muchos pobladores decían ver una extraña forma luminosa detrás de una nube que se movía, giraba, y cosas por el estilo, pero posteriormente, se comprobó que se trataba, pues, del choque de la luz de uno de estos cañones lumínicos, de discotecas, de centros comerciales, de la ciudad de Huacho, que, dadas las excepcionales condiciones del cielo en esa fecha, podía ver su rebote, no el cañón propiamente dicho, sino el choque de ese foco luminoso, en la parte baja de las nubes, a muchos kilómetros de distancia. Yo pienso que en este caso también puede ser algo así, de no ser, pues, un defecto de la cámara, que también, bueno, a veces suele pasar, ¿no? Bueno, quizá fue un cañón luminoso de algún centro comercial, algún evento cercano, que estaba chocando contra las nubes, lo que no invalida, no anula, no descarta, que las otras pequeñas luces, mucho más intensas, que parece tratarse de luces propias, no del rebote de ninguna luz lejana ni dirigida, que éstas sí obedezcan a fenómenos aeroanómalos, ¿no? Ahora, de no tratarse esto que he mencionado, del choque de un cañón de luz o de un defecto de la cámara, sino de un objeto, un gran objeto, con luces girando en sus bordes dentro de la nube, estaríamos hablando de un objeto con forma claramente discoidal, en otras palabras, del archiconocido y común en el folclore ufológico platillo volador, y el hecho que hay estas nubes pequeñas nos estaría hablando de una variedad bastante conocida también en este mundo, que es el de la nave nodriza, con sus pequeñas sondas o navecitas pequeñas, salidas de esta nave matriz, de esta nave nodriza, también conocidas por algunos como caneplas y otros nombres, ¿no? Lo que haría que fuera un fenómeno ya definitivamente, o sea, avistamientos de ovnis, como les digo, en la zona de Lima, son relativamente usuales, pero el avistamiento de una nave nodriza con los pequeños objetos salidos de ella ya es una cosa pues muy muy poco común, mucho más espectacular y que no es fácil encontrarle una explicación más, como lo diríamos, más ortodoxa, ¿no? Bueno, si bien es cierto que la mayoría de naves nodrizas suelen tener otra forma, no suelen tener una forma de cigarro puro, o una forma alargada, aunque nos faltan los que dicen que esta forma de cigarro puro o alargada no sería otra cosa que la forma de un disco, pero vista de lado, que en la lejanía tendría pues la forma ya mencionada, ¿no? Bueno, ¿a qué me recuerdan estas luces? Entonces, sin irnos muy lejos, aquí en Lima Norte han existido otros avistamientos no hace mucho tiempo, que al menos uno ya fue explicado satisfactoriamente también en ese programa que les digo, Viaje a Otra Dimensión, no fueron varias luces y no fue una. Recuerdo que hace pocos años atrás se decía que aparecía una lucecita, un objeto, sobre todo el tráfico, eso de las 6, 7 de la noche del cruce entre las avenidas Panamericana Norte y Javich, en el distrito de San Martín de Porres, y, bueno, muchos conductores de automóviles, transeúntes, gente en sus casas, gente, bueno, que iba por el lugar, decían haberlo visto y lo reportaban, en este programa que es uno de los pocos que aborda el fenómeno OVNI en los medios nacionales, hasta que al final esto se solucionó porque resultaba que era un vecino de la zona de Sarumilla que había fabricado caseramente una especie de drone rodeado de papeles brillantes y cosas así y dirigido a control remoto como son estos objetos y, bueno, lo soltaba a esa hora para efectuar tomas aéreas de esa zona, y más de uno pues terminaba confundido porque este aparatito alcanzaba una velocidad y una altura considerables y recordemos que hace pocos años atrás no era tan común poseer un drone, además parece que tenía una lucecita, algo así, que lo hacía más llamativo y ya pues, pero aquí no estamos hablando, en el caso de Caraballo, de una lucecita, sino de un conjunto de luces, no recuerdo que haya otro caso así, aquí en la zona de Lima, pero me es inevitable recordar, por ejemplo, yéndonos mucho más atrás en el tiempo y mucho más allá en la geografía, a las famosas luces de Phoenix en Arizona que fueron avistadas sobre esa ciudad estadounidense el 13 de marzo del año 97 y según algunos testigos volvieron a aparecer en el mismo lugar, en la misma zona, en marzo del 2015. Es un fenómeno conocido mundialmente, hubo un grupo de luces en fila que también se movían y que daban toda, toda, toda la impresión de no ser luces independientes sino de tratarse de las luces de los bordes de un inmenso objeto discoidal sobre esa ciudad. Podría pensar lo mismo de estas luces avistadas sobre Lima Norte y el Agustino pero he visto en las fotos que no están todas en fila, no están todas al mismo nivel sino que unas están más arriba que otras y parecen tener un movimiento independiente por lo cual no creo que sean las luces de un mismo objeto. Y bueno, también por supuesto en Estados Unidos avistamientos de varias luces a la vez hay también en la zona de Marfa, las famosas luces Marfa que no siempre son de ese tipo, pero por ejemplo, han habido casos me acuerdo que hace muchos años también vi uno en el desaparecido programa Encuentros de una cadena estadounidense donde hablaban de estas luces Marfa y bueno, es probable que este caso debido a la poca tradición ufológica que hay en los medios peruanos donde más se toman estas cosas como algo casi folclórico, algo anecdótico la cosa rara de la semana, va a quedar pronto en el olvido desgraciadamente a diferencia de lo que pasaría en otros países pero no hay que olvidarlo a los que nos interesa esta temática porque pues resulta que nuestro país está entre los 10 países del mundo con más cantidad de avistamientos ovni y hay casos muy interesantes aquí también no olvidemos así mismo que Lima pues está en medio de un desierto de un desierto que es el mismo desierto de Atacama del norte de Chile que es pues conocidísimo por la cantidad de avistamientos ovni algunos famosos o de interacción incluso entre estos seres y seres humanos valga la redundancia fonética como por ejemplo el caso del Cabo Valdés y otros y es el mismo desierto donde está enclavada la ciudad de Tacna que en zonas como Micuya y otros de los alrededores pues los avistamientos ovnis también son muy recurrentes o más al norte y más cerca a Lima en Nazca y bueno y en esa misma línea, en ese mismo desierto está Chilca, está Lima, está Changkai así que estamos en medio de una zona pues intensa o zona caliente como se le llama avistamientos ovnis sino que bueno el cielo limeño suele estar casi siempre como panza de burro como se suele decir cubierto por nubes estratos muy bajas y quizá nos estemos perdiendo de mucho que ocurre sobre nuestros cielos más a menudo de lo que nosotros podríamos pensar bueno, muchas gracias por ver este audio video por escucharlo principalmente y pues nunca dejen de prestarle atención al cielo no saben las sorpresas que se pueden llevar yo mismo tengo algunos casos de avistamientos por mi parte no tanto aquí en Lima sino principalmente en la serranía de Ancash y también en los alrededores de Tacna pero ya será un motivo de otra ocasión bueno, muchas gracias y si tienen algún caso o han visto también estas luces de Caraballo y el Agustino pueden comentarlos aquí mismo muchas gracias